¿Qué ha sido el libro más comentado en los medios convencionales de información? Ninguna escritora, ningún escritor este año ha sido tan entrevistado. Carmen Aristegui, Denis Treser, hagan la lista, no hay nada que se le acerque. Por el afán de atacarnos, como nunca en la historia del país. Solo se veía esto cuando atacaban al presidente Madero, porque ni a Huerta.